Me creo que es con Kimmichu no Yaiba, vamos a ver que va a decir, que va a tal Me embardean los fans de Kimmichu no Yaiba por criticar la serie A ver, vamos a hablar en serio Fuera de las coñas que a mi me gusta meterme con el fan de Kimmichu no Yaiba Porque a veces ha metido, ha metido mierda La serie es lo que es, yo me la comentaba mil veces Es un Sonic, puedes disfrutar, vas a disfrutar, una historia simple Con personajes simples y ya está Algunos personajes son más destacables como Akaza Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo Akaza porque me parece el mejor personaje de la serie Tiene cosas que son muy meh y a mi no me gustan Como puede ser Tanjiro que me parece uno de los protas New Gen más flojos Sin ningún tipo de dudas Y a Muzan que me parece, no el peor villano porque está el del diablo este de Nacho no Taisai El padre de Meliodas que me parece incluso peor Pero a Muzan me parece uno de los peores villanos del Sonic Es horrible como villano, me parece todo mal lo que tiene Pero tienes a personajes como Akaza y después tienes a personajes carismáticos como Poseidon Nohuke entre otros Pero ya está, es lo que es la serie con una animación espectacular Porque la animación es innegable que tiene un nivel que es espectacular Y al final que tiene ese capítulo epílogo Es una porrada las pelotas Es que seca un vídeo, me equivoco Muzan 6 universal, perdón Kimetsu Hostia, es buen vídeo Ahora os comentaré un vídeo que se me ha ocurrido Que me ha parecido una idea muy buena Y ahora os comento qué idea Ese es hombre de la gumbola, a ver que os parece No, troll, no lo es Vamos a ver qué dice Overup, o sea, muertes El final, el final es una mierda A ver, mierda No, mierda no, no Es una serie me Cuando yo digo me, no me refiero que sea mala Sino que es una serie disfrutable Pero que no da para más Ya está, que lo ves con el cerebro apagado Y lo vas a entender, lo vas a comprender todo Y te vas a entender Sobre todo si ves el anime Yo con que me he hecho no llevas es una de las pocas cosas que digo Mírate el anime y no te lo voy a hacer manga, de verdad Porque el anime es muy disfrutable Visualmente es hermoso Ah, el formular solo lo bufean Ya, se lo están bufando un poquito Mostrante Es normal, pero no sé Sí, por ahí A ver, respecto al anime El anime, sí El manga El manga, hay momentos que no También el manga A ver, hay momentos que tiene buen dibujo Pero tampoco tiene un muy, muy buen dibujo Que digamos Hay momentos que está flojito Tampoco es horrible Tampoco es bueno Es un dibujo normalito 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 Ojo, que ya me gustaría a mí dibujar así Me gustaría llegar a ese nivel Y estaría súper feliz Pero es un dibujo normalito A nivel de diseño de personajes Podremos decir que es una serie bastante buena Tiene buenos diseños Tampoco La gente creo que lo sobre exagera De manera exagerada Pero Tiene personajes con buenos diseños Conocidos Sino cualquier cosa Y solo con la forma y el estilo Sepas inmediatamente A qué obra pertenece O a qué autor Por ejemplo En Yo-Yo's El estilo de Araki Es reconocible a kilómetros de distancia Chainsaw Man El estilo de Fujimoto Es simple Y ahí es tan característico Es fácil de identificar Y sutil al mismo tiempo Hacer algo que cumpla con estos requisitos Puede parecer fácil Pero no lo es No saben cuánto probé Para hacer el primer estilo de las miniaturas Para algo que tenga personalidad Que cualquier persona lo vea En fracciones de segundo Y solo con un plano piense Es un video de Bushi Es algo que siempre le he respetado No solo a Kimetsu Sino a cualquier obra Pero bueno Retomando mi opinión Vamos ahora sí con El prota es flojo Aquí esto es indefinido El prota es flojo Es lo que hay Es decir No pretende llegar a más No tiene No sé No es un personaje Que toque temas complejos Es un personaje plano Y simple Esto es malo No Y Chigo también es plano Y Chigo de Blitz Es plano también Es plano Ese personaje sé lo que es Esto es malo No No, no, no es malo En el caso de Tanjiro A mí me parece un poco A lo mejor Demasiado plano Demasiado Me Y me parece bastante flojo Siendo sincero Me parece bastante flojo Y me llega a hacer tirria Pero esto ya es opinión personal A mí Es A veces demasiado Bonachonismo Si el personaje además No me hace gracia Se me hace bola Pues sí Pero esto ya es opinión personal Que Tanjiro Era de lo peor El peor protagonista Sí No Obviamente Es un macho Para reconocer Serio de Kimetsu Estoy de acuerdo Sí Eso sí Es un puro esfuerzo Eso sí Es innegable Bueno Ahora es puro esfuerzo Tiene algún talento Genética oculta Por así decirlo Pero el tío se ha forzado Sí Ya El talento Es decir El talento de la genética O genética O que tu padre En verdad que tu padre Te haya enseñado El tema de la danza Tal En tu infancia Y todo esto Es un poco en plan Ah amigo Joder Qué conveniencia Sí Pero bueno Sería un poco como La antimagia de hasta Te conviene Pues sí Pero bueno El mangakara Chishonmai Hizo un dibujo De Baki y Yukiro Hostia Jano Bueno puedes pasar Creo que no lo he visto Aunque es extraño Tiene su forma La cual se va presenciando Con el paso del tiempo Poco a poco Y más aún En cada enfrentamiento Las marcas son algo Provenientes de Chioruichi Así como el aliento del sol Quien conoció a un ancestro De Tanjiro Y terminaron heredando Esta tradición por generaciones Terminando por juntarse Con la familia Uyashiki Quien estuvo a la casa de Musan Por los siglos de los siglos Siendo esta una historia Que comenzó hace mil años atrás Me parece de los personajes Más simpáticos Con todo y eso De que se adapta a la pelea Mientras tiene flashbacks En sus antepasados Y que su nivel de autocontrol Sea demasiado alto Es un personaje inteligente En el campo de batalla Y una persona humana Con los valores más inocentes De este ser Tanto dentro Como fuera del mismo Si es un prota virtuoso De estos Que siempre se Atalaya morada Se comportan de siempre De manera perfecta Una de las cosas De que se forza más Que toda la ficción Que la mayor cosa Son los power-ups Que tienen Especialmente Tanjiro Sin embargo Como mencionamos A ver A mi los power-ups De Kimetsu Son malos La marca no creo que sea mala La lanza esta De fuego y tal O como se llame Bueno A mi lo que pasa Es que el sistema Así de poderes Que tiene Me parece un poco flojo El tema de las respiraciones Que algunas sean Combinaciones de otras Pero no sé Me parece que hay una explicación Bastante floja No sé Tampoco es malo Quiero decir Eres flojo Ya está Es como Muchas cosas en este manga No es que sean malas Es que son Flojas Que a lo mejor Hubieran necesitado Una segunda Pensada Para decir Hostia Esto te debería complicarlo más O te debería dar una explicación tal Me parece un sistema Bueno Pues eso Son respiraciones Son de este tipo De este tipo Pero las diferencias entre ellas A veces son en plan Pues bueno Son diferentes Porque a ti te patece Y visualmente se ven diferentes Pero ya está Cuando tú quieras Haru Y que todos los pilares Y que todos los pilares Despiertan en las fortalezas Infinitas Pero esto es algo Que se va notando Poco a poco Desde el arco Del distrito rojo En el que vemos A Daki temiendo A las memorias De Musan Viendo reflejado En Tanjiro A Yoruichi Si no El tema de la marca Creo que está bien llevado ¿Cuál reflexión te gustaría? Son muy diferentes Todas Más que para ti ¿Cuáles son los personajes ¿Cuáles son Los personajes Y protagonistas De anime Y mangas Más sobrevalorados Y peores Escritos A ver No lo mismo ¿Por qué no lo digo Sobrevalorados Que peores escritos Peores escritos Yo que sé Peores escritos Meliodas Meliodas Es horrible Sobrevalorados Sobrevalorados Es que depende De que sector Te muevas Y tal Pero sobrevalorados Muchos yo yo Están sobrevalorados En escritura Porque Bueno es en escritura Para mi Yo yo se empieza A partir de Jolin ya empieza a mejorar Johnny es muy bueno Pero antes de eso Jornos Jotaro Joseph Compañía Te pueden encantar Son muy carismáticos Pero en escritura Meh Meh No son la grandísima cosa El mundo transparente Es un poco Quiste No recuerdo exactamente Como nos introduce En el mundo transparente Lo tengo más olvidadito O sea El universo que me he hecho Es un asco Digo Donde está el gobierno Si matan humanos Por montones Es verdad Tegu también Tegu también De negar que ya lo veníamos Viendo un poco atrás Y que a casa Hacía una pequeña Mención a esto Cuando lo vimos Por primera vez Diciéndole a Rengoku Que su espíritu de pelea Podría llevarlo a ese estado Simplemente Por shouting Ah Lo he dicho Aún así Algo que no me ha caído del todo Bien Bueno No es exactamente así Pero algo que sí que acepto Aunque flaquea un poco Es el estilo del dios del sol Eso El estilo del dios del sol Flashback Y eso Pero aunque por mucho Que los vea Se me hizo curioso Como supo casi de inmediato Las doce formas del mismo En la pelea contra Musan Este conecta todas sus memorias Para asimilar Lo que vendría siendo La décimo tercera forma Pero justo antes Su antepasado Estaba muy ansioso Por preguntarle esto mismo A Yoruichi Si no Darwin Que Kimetsu lo ha dicho Desde el principio Que para pasar el tiempo Está muy bien Yo siempre lo he dicho Hacen falta series Como Kimetsu Son series para pasar el tiempo Y no calentarte la cabeza Yo soy tipo El serista muy a favor Obama Obama es un protagonista Hay algún manga Con Obama De protagonista El sistema dice Que hay de Putin Así que ¿Por qué no? Como digo No es algo que me haya parecido Totalmente mal Pero creo que pudieron Haberlo explicado Y profundizado un poco más Antes de saltarse Directamente al final del sueño Mostrándonos a Tanjiro Ya dominando las doce primeras formas Pero bueno El hype que deja Lo deja bien marcado Sin duda alguna Mira las muertes Mira tío Las muertes estarían bien Sin ese capítulo epílogo Tío Así te lo digo ¿Por qué? Porque Si si al Kimetsu No le tengo que dar algo Es que hay muertes Hay bastantes muertes Es verdad Que en el trio Protagonista O a lo mejor De los más importantes Me hubiera faltado Alguna muerte Sí Para ya rematarlo Pero bueno No le voy a pedir De más a un Sonen ¿Vale? Sí que tuvo muertes Tuvo muertes De bastantes pilares Bastantes personajes Ok Eso está muy bien Pero después tienes Ese capítulo epílogo En el cual Básicamente aparecen Puñeteas reencarnaciones Que no Que son los descendientes Son reencarnaciones Viviendo esa vida feliz Que no tuvieron Y a mí eso me pareció Una tremenda cagada Pero una tremenda cagada No me gustó nada Ok Haru Voy a ver el dibujo Me hago curiosidad Me ve el dibujo Está curioso Tiene unas caras Un poco raras Pero mola Sí bueno Algunas muertes Están bien Por ejemplo Alcaza sí que está bien Porque se respeta más Alcaza no reencarna Que yo recuerdo No sé no me acuerdo Que personajes Exactamente reencarna Pero hay algunas Que me parecieron una verga Alcaza está bien llevada La muerte en sí Eso sí A mí me dice que de Putin A ver No te dicen que es Putin Pero es Putin No me acuerdo Como se llama No sé qué No me acuerdo No me acuerdo ¿Viste el final Cuando salió? ¿Y cómo reaccionaste? ¿El de Kimme Chukwu Que creo que había un vídeo En el canal No sé si está borrado A lo mejor sí Cagándome en la puta Bueno no tanto Porque en ese momento No era tan propioso Hablar y nada ¿Quién es que Naruto Y Chigo y Luffy Están sobrevolvados Como personajes Protagonistas? Luffy Me parece mejor De los tres Pero sí Naruto también Un poco Y Chigo No Y Chigo Yo diría que el que menos Porque la gente Comprende que Chigo Es el más flojo De los tres En general Sus seres amados Es bellísimo Ahí tiene razón Más que 25 El final de Kimetsu Por otra parte Me parece justo Mira No nos vamos A mí me parece flojo La pelea final Me parece flojo Ya dejando el capítulo Epílogo ¿Vale? Ya al final como tal Me parece que hizo cosas bien Por ejemplo Que se enfrentaba Todos a Muzan Que todos tuvieran Que dar de sí Que lo tuvieran Que envenenar Todo eso estuvo bien Porque no era el No El Proto se cheta mucho Es el que da la pelea final No, para nada Para nada Para nada Es una pelea más Más técnica y tal Lo que pasa es que No aprovechaba a Muzan 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 Está muy desaprovechado Es el villano final Y no hay historia No hay background De personaje Apenas te cuentan Cuatro mierdas Como que apareció Un pavo a la tora Y lo convirtió En demonio Dándole no sé qué Porque estaba enfermo Si no recuerdo mal Y algo así No me acuerdo ya Leí el final ya hace años Lo leí cuando salió Pero vamos Es que era una mierda Y ya está En plan En final es muy flojo Se desaprovechan muchas cosas Muy apresurado Yo lo noto muy Muy apresurado Me faltan capítulos por medio Algunas muertes Mira que Me parece bien Que mueran personajes Pero algunas muertes Son en plan ¿Para qué? El hecho de como Aparece Nezuko Ahí al final Para decirle a Tanjiro No te conviertas Oye chico Vuelve en ti Y consigue volver en sí Expulsar a Muzan Por así decirlo De su interior Cuando lo estaba intentando convertir Bueno Apoderse con su cuerpo Y todo eso Me parece una verga No sé Me inspiré a hacer vídeos Hace cuando empezaste Hombre Empecé ya hace años Pero así Empezaba a crecer más Que era un año y algo No me acuerdo Y a ver Yo tuve suerte Que cuando empecé A hablar De Baki Empecé a ser conocido Bastante rápido Cuando empecé A hablar de Baki Es que eso es mucha suerte Para botar Es suerte Encontrar una serie Y intentar explotarla Es algo glorioso Al menos no tanto Antes creía que era muy Meh Pero la verdad es que Da un act Más que perfecto Nada es me Es me No me esperabas De comentar Tanjiro siguió siendo El mismo hasta el final Lo que hace un gran personaje Y apoyándose en todos Los que a lo largo del viaje Lo apoyaron a él Evitando las palabras Desesperadas de Musan Y regresando con sus seres queridos Al mundo normal y corriente Decente Para mí Te queda corto No es me Sin más Ya para terminar rápidamente Vamos a ignorar Lo que es el capítulo Este final En el que vemos el futuro Porque realmente No me parece tan relevante Aunque ver a Tanjiro Y Rengoku juntos Es algo que no tiene precio Sinceramente Lo juzgué mal Después de todo Soy humano He aceptado mi error Y más aún He aprendido de él Para avanzar con más fuerza Finalmente He dejado de lado Mi percepción equivocada De una obra Que leí con mucho cariño Pero que le busqué errores En donde no había Los fans de Kimetsu Se sorprendieron al ver Que subió un tweet En el que decía que me gustaba E incluso hay quienes Aún piensan que es bait Pero es cierto Me ha gustado Kimetsu no Yaiba Sinceramente No me parece la obra maestra Que el fandom dice que es No, no lo hay ni de cerca Que la serie te puede gustar Que a mí Yo no la odio La serie en sí Yo la vi Bueno Al final no me gustó A mí cuando no me gustó Al final de una obra Es verdad que Como que la obra Para mí pierde bastante valor Soy muy Una persona que valora Muchos de los finales Pero bueno Eso es personal Pero la obra es un Me Una serie Eso Como os he dicho Un 6 Pues por ahí Joder que no quiero Hacer una reseña De la segunda película No quiero volver a verla Joder un 9 de 10 Yo que le he dado un 6 Y un 6 Ya me estoy arriesgando No pero un 6 No es nada bien Un 6 es un bien Un 6 Aquí en España Es un bien No es un aprobado Pues mira Podría haber estudiado más Pero ha probado Pues eso es un 6 Y después de todo Te entretiene No me he visto el anime Aunque seguramente lo haga Pero quizás no pronto No prometo nada Lo que Como vemos chicos Yo creo que lo valoras Mucho más con el anime No es que se preparen Porque vamos a aprovechar El estreno de la nueva temporada Para hacer varios videos De la obra Que siempre he querido hacer Que nostalgia Y que lindo se siente hacer Lo que te Pua A mí me ha dado mucha pereza De un video Que me he hecho una deuda Si hago alguno Será cagando Mene Para el canal principal Quiero decir Dale like si te gustó Suscríbete si crees Que pueda llegar a interesarle Más de mi contenido Activa las notificaciones Para que no te pierdas Cuando suba un nuevo video Juan Diego A ver El final de Five Force Es lo peor que has visto En tu vida No lo peor Ni de coña Entiendo por qué Alarca le puede no gustar Porque por lo que he visto En su contenido No le gustan los finales De ese estilo No me voy a decir nada Para no spoilearte Pero no le gustan Los finales de ese estilo Y comprendo por qué Te pueden no gustar Los finales de ese estilo Pero no No es lo peor Yo Five Force Es una serie que he disfrutado mucho De hecho Y sígueme en mis otras redes sociales Como lo puede ser Twitter En donde me la paso más activo Y podemos hablar de forma personal Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias En serio Otra vez Y nos vemos En el próximo video Eso ya me suena la polla ¿No? Y para hablar un poco De lo que ha pasado Estas últimas semanas ¿Dien minutos? No hace falta Tener diez minutos A partir de los ocho Ya podéis monetizar Y poner los anuncios Que quieras Por eso yo me voy a ver A lo mejor Pequenos extractos Pero lo prometiste Espero que no quiero Rodrigo Tengo otros vídeos pensados Más importantes No A ver Mira os comento ¿Sabéis qué idea se me ha A ver Gracias.